Punto segundo, absolver a María Jesús Rivero, Víctor Ángel Rivero, Daniela Natalia Milgen y Andrés Alejandro González de las condiciones personales sobrantes en autos por el delito que vienen imputados. Punto tercero, absolver a Domingo Pascual Andrade de las condiciones personales sobrantes en autos por el delito que viene imputado. Quello que no no, es una camicia bianca. Quello que no no, es un secreto en banca. Quello que no no, es una camicia bianca. Quello que no, es una camicia bianca. Quello que no, es una camicia bianca. Quello que no, es una camicia bianca.